Para información de toda la comunidad de los 74 municipios de la Corporación Autónoma, quiero informar que se acaba de levantar la sesión del Consejo Directivo. A raíz de las medidas presentadas por un juez de la República, el mismo Consejo Directivo, en cabeza del presidente, estuvieron analizando todo lo que había pasado durante el transcurso de la semana anterior, donde se manifestaban de unas tutelas, donde no se estaban garantizando los derechos de las comunidades indígenas, y por lo tanto, en su sapiencia, el Consejo Directivo acaba de manifestar que, porque no hubo corum, primero que todo, pues estaban los consejeros, unos se retiraron, no hubo corum para iniciar la respectiva sesión, y por lo tanto, se levantó y se citó nuevamente para el día 26 de noviembre a las 9 de la mañana. Sí dejo claro que nosotros, como Corporación Autónoma Regional, garantizamos los derechos y por lo tanto, somos respetuosos de las normas nacionales, municipales e internacionales, porque aquí estamos hablando de los tratados internacionales que tenemos a través de estas comunidades indígenas que están, en su momento, garantizados por el Estado colombiano. Y frente a ese orden de ideas, el Consejo Directivo, en su sapiencia, pues levantó la sesión y no continuó y se citó nuevamente para que se aclaren todas las tutelas, todos los procedimientos, acciones que se han invocado, y también pues los representantes de las entidades, las cuales hoy están reclamando sus derechos, pues puedan ser garantizados.